Si usted conoce el arquetipo de su marca, sabrá cómo servirle a la sociedad con lo que usted ofrece. Hoy vamos a hablar de esa arquitectura y de eso que nos puede ofrecer el arquetipo de la marca. Estoy con Luis Javier Bedoya, él es experto en creación de marcas. Luis Javier, con la bienvenida, cuéntanos qué es un arquetipo. Hola, Vianer, muchas gracias por la invitación. Bueno, un arquetipo es como un sello, como un molde primordial. Es como un molde primigenio en donde todos nos ajustamos. Si lo queremos entender más fácil, pensemos en una reunión de amigos. Entonces, cuando llegan todas las personas, cada una empieza a ocupar un papel. Ese papel lo podemos llamar como el arquetipo. Entonces, siempre hay una persona que es la más graciosa, la chistosa, la que es el alma de la fiesta. Entonces, esa persona asume como ese arquetipo dentro de la fiesta. Hay otra persona recogiendo, no sé, el dinero para comprar el licor, los pasabocas, etcétera. Y entonces, esa persona ejerce como todo el control de la fiesta. Entonces, ese asume como el papel de gobernante. Y así, cada persona empieza a asumir un rol. Ese rol es algo que se da natural, que es parte de nosotros y se llama arquetipo. Muy bien, entonces, ese arquetipo, ¿por qué es importante para la marca? Bueno, entonces, definir un arquetipo para la marca nos permite ejercer una personalidad que esté en consonancia con el servicio que nosotros prestamos. Me explico, si yo presto servicios médicos, entonces, seguramente yo voy a asumir el papel o el arquetipo del cuidador o del sanador. Entonces, si yo lo tengo claro y yo comprendo en ese arquetipo, entonces, mi personalidad, la forma como me comunico, la forma como me expreso y como ofrezco mi servicio, van a ir en total consonancia y coherencia con el servicio que se presta en sí. Bueno, el tema del arquetipo es algo que se ve en el ámbito psicológico. ¿Por qué un negocio debería estar pensando en el arquetipo? Sí, suena muy raro y a veces los empresarios, bueno, lo ven como, pues, no sé, como un poco volado, ¿cierto? Pero pensemoslo de la siguiente forma. Nosotros, todo lo que hacemos, comunica. Y nosotros, principalmente, comunicamos. Cuando vendemos un producto o servicio, también estamos vendiendo la comunicación que hay en él. Y cada vez más, si tomamos, pues, como ese concepto del valor agregado, ¿cierto? Pues, cada vez compramos más un intangible alrededor de un objeto. O sea, una gran cantidad de información. Entonces, todo lo que hacemos comunica. Y estamos llegando a una época en donde ese compromiso con lo que comunicamos, ese compromiso por una causa se va haciendo más fuerte. Entonces, eso nos da una coherencia de marca mucho más clara y nos da facilidad para que seamos identificables frente al mercado. Luis Javier, a la hora de abordar el arquetipo, pues, como en la vida real, en la vida del trabajo, nos podemos equivocar o podemos hacer las cosas bien. Bueno, entonces, lo primero es entender que nuestro objetivo no es ser perfectos, sino ser aceptados. Y el consumidor acepta más la transparencia que la perfección. Bueno, cada arquetipo es una personalidad, como en la mitología o como en la vida real. Todo tiene cosas positivas y negativas o errores y aciertos, que simplemente son las manifestaciones de la personalidad en la forma como se inclina su arquetipo por su razón de ser. Entonces, hay errores perdonables y errores que no son perdonables. Por ejemplo, que una estrella de la música, del pop o del rock, le sea infiel al esposo, eso se le perdona al arquetipo. Pero que cante mal o que desentone en un concierto o que trate mal a su público en un concierto es imperdonable. Un futbolista es el arquetipo del guerrero, ¿cierto? Entonces, a él no se le perdona que caiga en un mal estado físico o que se engorde o que ya no tenga esa apariencia de ser atlético, ¿cierto? Pero le perdonamos si no se expresa bien en una entrevista, si puede tener un lenguaje de pronto no muy políticamente correcto. Pero lo que no se le perdona es que se equivoque, por ejemplo, en la cancha. Entonces, cada arquetipo tiene un margen de error en donde se puede mover. Y eso es muy valioso porque eso le permite manejar, o sea, crear y administrar una controversia. Y eso es lo que le va a dar visibilidad. Entonces, nos queda muy claro que hay errores que se le perdonan al arquetipo. ¿Qué errores no se le pueden perdonar o no se le perdonan a un arquetipo? Entonces, eso depende de cada arquetipo. Por eso te ponía el ejemplo de un artista o de un futbolista, ¿cierto? Entonces, cada arquetipo tiene, digamos, ese punto débil o ese valor en donde no se puede equivocar. Es el valor que no le puede faltar, ¿cierto? Entonces, al mago no se puede quedar sin soluciones, ¿sí? El sabio no se puede quedar sin una respuesta. El sanador no puede excluir a nadie. El bufón que es el alma de la fiesta. Por ejemplo, el aguardiente es un arquetipo bufón, ¿cierto? Entonces, al bufón no le perdonaríamos que se ponga a hablar en serio o que se ponga en una controversia política, ¿cierto? Porque todo lo asume desde el humor, de estemos todos juntos, de seamos alegres, de seamos felices. Entonces, ¿cada arquetipo requiere o tiene su margen de acción? Bueno, es muy claro esto. Sin embargo, a mí me gustaría saber si el tema del arquetipo se maneja en marca personal o en la marca de mis productos o en la marca general sombrilla de mi empresa. El arquetipo está presente en todo. Digamos que es algo inherente al ser humano. Entonces, eso quiere decir que se puede aplicar en cualquier situación. Hasta si estamos en una fiesta o si estamos desarrollando una marca grandísima de consumo masivo. Es la forma como nos comunicamos. Es la forma como entramos en intercambio de información con los demás. Entonces, ¿de qué posición lo voy a hacer? Ese sería, pues, como el tema. Para los empresarios sería decirles, digamos, esa información está muy a la mano. Investiguen en internet cuáles son los arquetipos. Hay muchos, pero digamos que en la publicidad se han seleccionado unos 12. Y esos 12 son los más comunes. Y miren cuál se acomoda más a su negocio o cuál le gustaría ser, ¿cierto? Y busquen esa coherencia. ¿Esto aplica para marcas que ya se han desarrollado o marcas nuevas son las que pueden acceder a esta información? ¿O se puede hacer también ya en la marcha? Pues, se puede aplicar en cualquier momento. Realmente, como te digo, es algo que surge de una forma natural o intrínseca, ¿cierto? Lo importante es como comprenderlo, descubrirlo y desarrollarlo. Para una marca nueva, pues, sería excelente, ¿cierto? Identificar como cuál es la causa, cuál es la razón para estar en el mundo. Y esa razón para estar en el mundo, efectivamente, va a tener un arquetipo. Entonces, vivir ese arquetipo lo puede llevar a ser mucho más exitoso y a estar cada vez más comprometido. Hay empresas tan comprometidas que hasta su equipo humano empieza a ser seleccionado de acuerdo a, digamos, a esa mirada o a esa personalidad o a esa posición arquetípica. Bueno, Luis Javier, este tema es muy interesante y nos encanta que lo hayas traído a nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.